Hola mi gente bonita, como están? Pues el día de hoy nos aventuramos a recorrer unos nuevos horizontes Pues la verdad, imagínense, dominguito, y fue así de, ¿qué haremos? Vamos a caminar Y pues la verdad, el esposo me sorprendió porque me dijo, vamos por una ruta diferente Entonces yo iba bien contenta como una niña exploradora Y pues bueno, aquí también quiero pedir una disculpa de antemano porque el resto del video es estar jadeando Porque la subida, oh my gosh, está súper pesada, la verdad Y pues este, ¿qué más les puedo decir? Ah, y también mi video, pues así que digamos que estuvo muy centrado Pues no, porque hacía bastante, bastante viento, y el viento hacía que pues me movía el teléfono Si hasta nosotros nos movía feo, no, no, no Ay mi gente, pues ya los dejo con el resto del video ¿Cómo se llama esa piedrota ahí en Querétaro? Que también tienes que subir Tengo miedo Oh my gosh Oh my gosh, me asustó Esos, esos pájaros No, aquí tantito me resbalo No manches amor, si me resbalo o algo ya vale madre Vean aquí más o menos, si me resbalo Adiós mundo cruel Ya mejor ya no voy a grabar mi gente Las grabo ya que ya está allá arriba Ay, hijo de su madre, si está Aquí no se ve tan Tan empinada, pero sí Miren aquí Ah, acá hay otro como caminito No, no, pero no lo vimos de allá La primera caída mi gente Estuve por andar de babosa Me hice para atrás y me resbalé Ay no manches Bueno, no subiste a los cerros Si no te das en tu mamá Ay, güey me duele Se logró, se logró mi gente Estaba realmente feliz Porque sí, está pesadita la subida Guau, vean nada más Cuántos terrenos Lo que sigue mi gente Es en verdad Bastante ruido por el aire Así que no nos quedamos mucho Porque realmente era muy intenso Mi gente A nosotros nos estaba moviendo Y estamos así del precipicio Así que no nos quedamos mucho Porque también como ven Las nubes ya estaban bastante negras Y creíamos que nos iba a agarrar el agua Allá arriba Así que decidimos irnos Vamos a ver Córrele, córrele Terminamos en este parquecito Mi gente Miren este Amor, tienes que checar Está chido Es como de remo Ahorita vamos a probar todos Puedo creer mi gente Que hace un momento Estuviéramos ahí Donde está esa cruz Guau Si está canija la subidita Está chida Pero está muy sólida No puedo creer mi gente Porque es un momento No puedo creer mi gente Que hace un momento Es un momento No puedo creer mi gente Pero está No, no quiero creer mi gente Que hace que no camin Bailey No puedo creer mi gente Nie me No puedo creer mi gente Lo averanging y andábamos con tanta pila mi gente que por la tarde noche nos fuimos a la feria de la y ah 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 ¡Vamos! 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 ¡Echale Chava! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Pues como pueden ver mi gente Después de que llegamos de la feria del elote Agarramos nuestras cosas otra vez Y nos fuimos a seguir el ambiente Andábamos bien ambientados mi gente Pero que creen Al día siguiente valimos gorro Así que ya les muestro las imágenes Y por cierto Muchas gracias por ver Nos estamos viendo ¡Chau! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Amarillo es mi color! Ahí esto Esto todo pasó el día dominguito mi gente O sea fuimos de fit a fat O sea de ir a caminar a correr Ahí en la naturaleza A una noche loca Y como les comento Al día siguiente mi gente Tuvimos que ir por algo que nos recuperara Mira fuimos por unos calditos de gallina Que si nos dio potencia ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.